Buenos días. Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo valoramos los datos de paro registrados hechos públicos en el día de hoy. Desde la Junta vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los 117.658 castellanos y leoneses que quieren trabajar y no pueden, logren acceder a un puesto de trabajo lo antes posible. Por decimocuarto mes consecutivo, el paro registrado de junio en Castilla y León ha bajado en términos intermensuales, siguiendo la tendencia de los meses anteriores, siendo este mes el que mayor descenso ha tenido tanto en valor absoluto como relativo en un mes de junio de toda la serie histórica. Para continuar con esta tendencia y desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, seguimos trabajando y lanzando líneas de ayuda desde las diferentes direcciones generales y desde el ECIL para promover el empleo. Hoy mismo ha salido la convocatoria por 12 millones de euros que permitirá contratar a entidades locales a unos 1.200 desempleados para la realización de obras y servicios relacionados con actividades del sector turístico y cultura. A lo largo del mes de julio y con el objetivo de que el paro siga disminuyendo en Castilla y León, se van a lanzar 17 líneas de ayuda por valor de más de 109 millones de euros. Los datos hoy publicados, al igual que en los meses anteriores, deben interpretarse con la cautela propia de la coyuntura en la que nos encontramos y de la gran incertidumbre generada por la actual situación, caracterizada por la persistencia en la falta de materias primas y componentes para la industria, lo que sigue mermando la capacidad productiva y, por ende, el mantenimiento y la creación de empleo. La deriva inflacionista con tasas del 10,2% que lastra el consumo y el alto coste de la energía, acrecentados por la situación bélica, con el consiguiente riesgo de pervivencia de las empresas, en especial de las más pequeñas, dado que, por un lado, tensiona el funcionamiento de las empresas y su competitividad y, por otro, limita el consumo de las familias. El previsible aumento de los tipos de interés para combatir las presiones inflacionistas. En Castilla y León, el descenso en valor absoluto en el paro del mes de junio se debe fundamentalmente al empleo en el sector servicios, por las buenas perspectivas en el sector turístico, que poco a poco se va recuperando de los efectos de la pandemia. Dato de paro absoluto. El paro registrado en Castilla y León asciende a 117.658 personas. En el conjunto de España, el paro registrado asciende a 2.880.582 personas. Como ya hemos dicho, con este mes encadenamos cuatro meses consecutivos de descenso, lo que supone un acumulado de casi 13.000 personas. El crecimiento del mercado laboral se está ralentizando, tras la recuperación de los niveles previos a la pandemia. Las cifras avanzan con moderación y la inflación se ha convertido en un riesgo para el mercado laboral. Comportamiento en Castilla y León y en el conjunto de España. Tanto intermensual como interanualmente, el paro en Castilla y León tiene un comportamiento mejor que en el conjunto de España. Este mes de junio, en Castilla y León, 4.707 personas han salido de las listas del paro. Por sectores de actividad, el comportamiento del paro registrado ha sido semejante. En los sectores que ha descendido más del 4% son industria, agricultura y servicios. Los subseptores que presentan mayor descenso son administración pública, defensa y seguridad social, que ha dado trabajo a más de 1.000 personas. Seguido de asistencia en establecimientos residenciales y comercio al pormenor, que ha contratado a más de 500 desempleados respectivamente. Por provincias, el paro registrado ha bajado este mes en todas las provincias de nuestra comunidad. Por encima de la media de la comunidad, que recordamos que es del 3,85%, destaca la cifra de Soria con un descenso de casi el 7%, continuado de León, Valencia, Salamanca y Segovia. Por comunidades autónomas, excluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Castilla y León ocupa, en variación relativa, la segunda posición. Afiliados intermensual e interanual. En términos de afiliación, Castilla y León ha registrado casi 950.000, lo que supone un incremento intermensual del 0,97% frente al 0,57% que experimenta el conjunto de España. Datos registrados. Dato y calidad de contratación. Los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de junio de 2022 ascienden a 76.483, de los cuales un 36% son indefinidos. Aunque estos datos son buenos y nos alegramos de que el nivel de contratación siga aumentando, no hay que olvidar que la reforma laboral ha empeorado la calidad de la contratación. Los contratos temporales han sido sustituidos por contratos de jornada parcial, lo que frena la contratación a jornada completa, con el reflejo que tiene esto en el salario percibido. Estos contratos indefinidos incluyen también aquellos de la modalidad fijos discontinuos, que alteran los datos del paro, porque en periodos de inactividad no computa como parado, a pesar de tener acceso a la prestación. Por este motivo, a pesar de las buenas noticias que recibimos en materia de empleo, se contrarresta con los malos datos que recibimos en cuanto a ingresos medios, que descienden un 0,2% y un aumento en el nivel de pobreza. En cuanto a ERTE, el número de trabajadores en situación de ERTE baja casi un 30%, pero sigue acumulando a más de 1.000 personas en esta situación. Por esto, desde la Consejería se han suavizado los requisitos para que más empleados en esta situación puedan acceder a las ayudas de complemento salarial. Por último, el número de afiliados en Castilla y León ha aumentado en un 0,12%, un colectivo que en nuestra comunidad es muy importante porque incluye 190.520 personas. Y por ello, a pesar de la incertidumbre de sus cuotas a nivel nacional, desde la Consejería se están trabajando diferentes líneas a las que pueden acogerse para que puedan continuar con su actividad. Muchas gracias. Gracias.